Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Así lo hago y será hasta el final Luego voy al cuerno, para mandarte al infierno Juro que no me detengo, esta guerra no la pierde O las manchas de... ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video Antes de iniciar con las noticias, los quiero invitar a que participen por este smartphone que les vamos a regalar en compañía de mi compatito Masflow También para recordarles que estamos por regalar más micrófonos para grabar música Si quieres participar, los pasos están en el primer comentario Sin más, comenzamos Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un par de noticias La primera es que me estuvieron pasando mucho este video Donde Gus Gry habla de lo que cobra el Cártel de Santa por contratación Si, para que los contrates, para que canten en un evento Esta información que Gus Gry relata Pues es verídica, me consta Hace ya mucho tiempo que salió esta información Pues al público Y creo que el mismo Cártel de Santa la subió a sus redes Si mal no recuerdo, subió el archivo Que viene siendo pues Lo que pedía para contratación Pero bueno, sin más, veamos El Cártel de Santa, no hay Hay una fotografía de él De su empresa, perdón De una cotización Alguien le mandó un correo Y ellos le mandaban una cotización Somos Cártel de Santa ¿No? Pues te vamos a cobrar tanto O sea, les damos Bueno, no nomás era el precio Era una lista de cosas que ellos pedían Pedimos que Diez habitaciones dobles Y una camioneta con chofer por todo momento Cierto, cierto equipo Y Seiscientos mil pesos en efectivo Y tienes que viajar a Monterrey A darle el dinero No te pide cosas específicas Pero solamente te dice Queremos Que Que Las habitaciones Diez habitaciones Y que una de ellas Termine en seis Ah, caray No sé, ahí sale, güey Ahí dice Todas las habitaciones Una de ellas Tiene que estar en terminación seis No sé por qué Por otro lado Tanque One Se quejó De los raperos Famosos Que le cierran las puertas El rapero dijo lo siguiente Bear Busby Producciones Hace mucho Que me contesta Su inbox Cortante Y a huevo Y no dice su phone Le escribo por aquí Porque no he recibido Respuesta Del contrato De Bear Busby Se rajó Bear Busby El manager Que más respeto le tengo Me ofreció un contrato Y cerró De palabra Eso vale más Que una firma Me dijo Tu rap es Pero pues Sacó un tema De liga malandra Bien chido Eso es Supongo Que anda Con secanjeras Y esos Los vi en fotos Quizás sea coincidencia Y pues no les caigo Busco sello Tú Como Bear Busby A quien respeto Machín Pero no sea rajón Con todo respeto El oso Es Decente Derecho Pero se rajó A lo que su boca Hablo Se rajó Como los que te dan A oler un bistec Con necesidad Y por estrategia Se lo dan de comer A un perro Un día Me saldrá Alguien Que no sea rata Como él Y que sea Tan Como oso Pero sea de esos Que no se rajan Cuando hablan A que en mi rancho Se les llama Firmes O hombres La disquera Que me ofreció Un contrato Y me emocionó Ahora que ando torcido Se rajó Porque un amigo De él murió Por asuntos de maña Y el pretexto O la razón Es que ya no le gusta La violencia Cada quien Total Solo estaba antes De esa propuesta Y después Me rifaré Solo De la mexamafia Que transaca Faltaferia Sobra firmeza Me agüito De usted Se rajó Como los que no saben Ser hombres Y un inbox Que decía En resumen Tan que Dijo mi mamá Que siempre no Ni una llamada Me trató Como si fuera Cualco O algún chavala De esos No hubo profesionalismo Ni el respeto A mi carrera Mi oso Y el mensaje De hace 10 años Me mostraba Respeto por inbox No fue congruente Ni pex Los que me robaron Que ahora son ricos Y me vetaron Los que hice famosos El señor Ojo picado Mi exahijado Las marcas Que los patrocinan Hasta la fecha Me tienen vetado Esos que me decían Padrino Y ahora dicen Skew Duré 3 años Entre sierras Fronteras Casas de seguridad Etcétera Haciendo el disco Más real y crudo Retratando De viva voz En lugares como A paseo Chihuas Juárez DF De esos Saque para tragar Y sacar el disco Más hardcore Desde el país Más gangsta Que es este Donde lo más hardcore Del rap Se llama Mexamafia Pinche oso Yo le di una oportunidad Al rap de Mex Y tu ciudad Y me negaste Una que tú mismo Me ofreciste No te juzgo Pues el secan Y esos que no me quieren Y andan en las fotos No sería la primera vez Que me cierran puertas Los que en las calles Abren las piernas Y no me siento Un pobre perro Por no poder ser Lo que me gané merecer Yo soy el tanqueone Yo no me rindo No me rajo Y ya se acomodará todo Saludo Cuando suba Lo que estamos esperando Otra noticia Es que al parecer Hackearon el canal De Smokey Pues el nombre del canal Ahora es BBAM Sin embargo Los videos musicales Siguen activos Por otro lado También les traigo Una noticia Para los que son fans O eran fans Del KDC Esto porque Pues el rapero Hizo una publicación Diciendo lo siguiente Me acuerdo cuando Estaba yo Con todo En la KDC Y amanecía Pensando en música Y todo el día Tenía la sensación La ansiedad Y la necesidad De hacer música Y de crear música Tenía años Que se había ido eso Por eso no salía En el disco De Bandera de Piratas A pesar que Varios temas Eran míos Y hasta el beat De Pelones en el Hood Es de mi creación Con otro vato Gracias a Dios Hace poco Me empezó a regresar Ese amor Y ese feeling A la música Y querer crear música Y como digo En la rola De Malandra Ciudad Este desorden Va para largo No tiene vigencia No nos para Ni inteligencia Esto fue lo que Desorden KDC O desorden Como tal Publicó en su cuenta De Instagram Para sus seguidores Dándonos a entender Que pues se viene Con todo este año Pues las ganas De crear música Le regresaron Así que pues Creo que es una buena noticia Para todos los seguidores De la KDC Así que ahora si Sin más Aprovechando el tiempo Les quiero recomendar El tema de mi compa Katrin Con Eto Reino Titulado Mis Armas La verdad es que es un tema Muy bueno Y próximamente Se viene también El video oficial Así que sin más Les dejo un preview Y si les gusta Pasen y veanlo completo Saludos Banda Tengo todo un armamento Preparado Soy soldado del reino Y ahora te chinga La música del barrio Vino a mi Me conecto Dudaban que era bueno Para sacar el jale Pero no señor Tengo todo en la escena El canal No lo ocupo Para la pincha misión Ya me lo dice mi viejo No se Le mando un De más Terminándole en vivo Vayan al Instagram Del babo Y le van a decir Babo Contéstele los mensajes Del whatsapp Al bus gris Es que el babo No me quiere contestar Los mensajes del whatsapp Ya le escribí No me quiere contestar Yo ya le escribí Babo Contéstame los mensajes Del whatsapp Y no me quiere contestar Se está haciendo Que la virgen le habla Yo ya vi Que ya los vio Cuando se termine La transmisión Se van a A su perfil Y le van a decir eso Contéstale los mensajes O a las fotos Ustedes quieren ponérselo Pero que no sea Que le hable genial Porque yo ya lo caché Que ya me vio Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food Tengo que ir a decir Vídeos Tengo que ir a decir